Por lo que sea, pero si habla bonito, inmediatamente va a conseguir una hermosa damita. Por ejemplo, si yo a Morelia le digo, corazoncito, con un trocito de cielo, Dios hizo tu personita. Y mirando hacia la tierra dijo, ahí va una cosa bonita. Entonces eso le va a ilusionar, le va a enamorar. También le puedo decir, Morelia, quiero que le diga a su mamita que soy su pretendiente. No lo hago por picardía, sino por dormir caliente. Bueno, yo le escuché a Morita, a Morita también le voy a dedicar un verso muy bonito, aprovechando de la naturaleza. Le voy a decir, Morita, eres como la hierba que sola en el campo nace. Eres como un caramelito que en la boca se desnace. A su mamá celosa, ¿o no? Bueno, ¿y de dónde les nace esta creatividad? ¿Cómo? ¿Cómo les nace? ¿Desde qué edad empezaron? Bueno, esto nace por la necesidad, pero no de dinero, sino la necesidad de hacer reír a la gente. Anteriormente la gente se suicidaba, se ponía a tomar con la música triste. Conversando acá con Romney, dijimos, no, hay que hacer algo diferente. Digo, hay que hacer reír a la gente, hay que levantarles del ánimo. Porque cuando la gente de pronto le ponen los cachos, está sin trabajo, está triste, ¿verdad? Y si le ponemos más música sentimental, peor le ahondamos más. Por eso dijimos, no, música alegre para que la gente pueda sonreír. Porque como dice Romney, la risa es la música del ánimo. Y le cambiamos el nombre, le cambiamos la letra a las canciones. Que es un pasillo, un pasillo sentimental. Un pasillo, pero es sumamente sentimental que le cambiamos la letra para que la gente se ría, no se suicide. Mejor se alegre, dice así. ¿Por qué le viste a otro la nalga que fue mía? Por eso yo de a otra mi agonizante cabezón. Le cambiamos la letra, le hacemos que a la gente sonría. ¿Por qué vamos a estar tristes, melancólicos? No, señores, la vida continúa. Si a usted de pronto la novia o el novio le deja, no se ponga triste, póngase alegre. Mejor dediquen una copla a la traicionera o al traicionero. ¿A usted le ha puesto los cachos alguna vez, Morita? Siempre. Si a usted le ponen los cachos, le voy a enseñar las coplas chéveres para que usted le diga. Dígale, antes cuando te quería, eras rosa de mi rosal. Ahora que no te quiero, eres chancho de mi corral. Dígame, no creas que al perderte a ti, yo he perdido mi dinero. Yo hago cuenta que he perdido de mi burro, el sudadero. Y también le puede dedicar al rival o al rival. Sí. Le puede decir, por ejemplo, ese amor que tú tienes, primero lo tuve yo. Me alegro que te diviertas con lo que a mí me sobró. Bueno, y ahora que ustedes están visitando Zamora Chinchipe, de lo que han podido observar, a ver, una copla para Zamora Chinchipe primero. Claro, con todo gusto. Pues decirle que Zamora, Zamora es muy bonito, ¿no? A pesar que no es muy grande. Aquí el que tiene plata come y el que no, se muere de hambre. Y para los hombres, para los hombres zamoranos en vivo. Para los hombres de Zamora. Bueno, vamos a dedicar el primero para los solteros. Ya, vamos a ir. Para los solteritos. Bueno, uno para, ¿ustedes casados solteros? Solteros. Ya. Vamos a dedicarle acá para el compañero que está soltero. Mi amigo está solterito, y pasa una vida larga. Mi amigo está solterito, y pasa una vida larga. Y como pasa solito, él mismo se hace la sopa. Y como pasa solito, él mismo se hace la sopa. Muy bien, muy bien. Pero las de Mita es de amor. De amor, algo lindo. Algo, algo, algo de amor. Por ejemplo, para Zamora. Por ejemplo, están lindos. Así es, para todas las hermosas zamoranas. Y aquí tienen una hermosa representante. Así es que voy a dedicar a través de esta belleza para todas las chicas guapas de Zamora. Y decirles este versito bonito. Porque yo he venido desde Santo Domingo. Y decirle, corazoncito. Desde Santo Domingo he venido como un gavilán chiquito. Desde Santo Domingo he venido como un gavilán chiquito. Y sé que le saca de esta gallina un pollito. Y sé que le saca de esta gallina un pollito. Qué lo gozo, mi gente. Muy bien, gracias. Bueno, y qué ustedes están promocionando. Tengo entendido también su nuevo disco. Se hicieron famosos también con la canción de algunas canciones. Del Guararei. Bueno, la canción que más gustó a la gente fue del Guararei. Yo no sé si usted recuerda alguna otra canción. O es la que más a usted le impactó el Guararei. Sí, esa es la que más me impactó. ¿Y por qué le impactó tanto? El ritmo, no sé. El ritmo o las coplas. Tiene una, no sé, contagia y las coplas que son, como yo les decía, un poco pícaras. No sé de que usted... Sin perder tampoco el respeto. Eso es lo que me gusta de ustedes. Que mantienen ese respeto hacia las personas a quienes la dedican. No sé de que a usted más le impactó esta copla dedicada para mentirosas. ¿Usted no es mentirosa? No, no sé. Porque acá tenemos una copla que ha impactado. El Guararei ha impactado tanto, Franklin. Es precisamente porque dedicamos a los mentirosos, ¿no? Yo pienso que sí, pero entenderán bien. De pronto ustedes se van por el lado equivocado. Esa ya no es nuestra culpa. No, no, no. Ustedes son culpables solo de lo que dicen. Del pensamiento de las personas ya... Yo soy culpable de lo que digo, no de lo que ustedes entienden. Exactamente. La copla dice así, para las mentirosas. Mentirosa, mentirosa. Tú estabas con Juan a culo. Mentirosa, mentirosa. Tú estabas con Juan a culo. En la vas a dar en los besos y a otro le da más el... Guararei, guararei, guararei. En la tierra de suco, suco. Guararei, guararei, guararei. En la tierra de suco, suco. En un sillón que ves justo, yo de ti me enamoré. En un sillón que ves justo, yo vas que acomodé. Bravo, bravo, bravo. Muy bien. Bueno, estamos llegando también a la parte final de esta entrevista para Televisión Católica. Los encuentros transmitiendo desde los estudios de Equamedios también, que nos han brindado la oportunidad. De repente, para que se despidan del público que hoy disfrutó de estas coplas interesantes. Claro, con todo gusto. Darles un consejo bonito a todos los caballeros. Recuerden, la mujer se enamora por el oído. A la mujer es importante darle siempre atención, ser detallista. Si usted no es detallista, usted es descuidado con su esposa, ¿sabe lo que pasa? Llega don González, el que entra cuando tú sales. Entonces, por eso, mientras usted se va a divertir solito en la fiesta con los amigos, a tomar, al fútbol, al boli, y mientras tanto la señora es solita en la casa, ahí es cuando aprovecha don Segundo o aprovecha don González. Sí, y ese se acerca y dice, oiga, vecinita, qué bonita que es usted. Lástima que tenga dueño, porque con una sola mirada, quita el hambre, quita el sueño. La vecina dice, oiga, por favor, respete, yo soy casada. Ay, mi corazoncito, pero que usted sea casada, eso a mí no me importa. Yo también fui panadero, y otro se comió la torta. Vecino, por favor, respete, corazoncito, es que eres tan hermosa que te regalaría un millón de besos. Y si no te los gustasen, te los aceptaría de regreso. Algo que se nos está quedando también Franklin y Newton es que ustedes recibieron un reconocimiento, me parece, en Estados Unidos, ¿verdad? Cuéntenos un poquito cómo fue eso. Así es, bueno, este es un premio a la trayectoria que dan una empresa en Estados Unidos, que es los premios Unidad. Gracias a la acogida de todo nuestro público latinoamericano, fuimos los más votados y recibimos el premio La Estatuilla de la Unidad. Así que un saludo cariñoso también a toda mi linda gente de Latinoamérica, del mundo entero, por ese apoyo que dieron los hermanos Carlos. Hay algo también que yo lleno un poco de curiosidad es que ustedes van a dejar este legado de por vida. Vamos a escuchar sus coplas, sus melodías, sus canciones, pero ¿hay alguien más que está siguiendo este legado? ¿Están dejando ustedes sus semillitas ahí? Bueno, así es, yo soy padre, soy padre soltero, de paso le digo, soy padre soltero, de nueve hijos, sí, vengo nueve hijos con la misma, con la misma, pero entre las mujeres. Entonces, he dejado esta herencia, muchos de mis hijos les gusta la música, entre ellos está Lenin, está también Marilyn, también está Humita, ahí está Paulina, Ivonne, Melissa, todas ellas que les encanta la música. Entonces, a mis hijitas yo les he enseñado, pues les he incentivado a que amen lo nuestro, porque nuestra cultura, nuestra música, tenemos la gran ventaja que tenemos una gran cantidad de ritmos. Acá en Ecuador tenemos el pasacalle, el saltachpa, la danza, tenemos el albaso, una gran cantidad de ritmos que muchas veces la juventud no conoce. Estamos haciendo que nuestros hijos avaloren, aprendan y canten también esas bonitas canciones. Así es que muy pronto ustedes también conocerán ya a los hijos, a las nuevas generaciones de los hermanos Carrión, que van a continuar con el legado de las lindas. Pero por favor, especifica que no son hijos de los hermanos Carrión, ¿sí? Tú tienes tus hijos, yo tengo mis hijos. Por qué no van a confundir, así que estamos de acuerdo con la vida. Yo sé que Morelia, ella no se va a confundir, porque ella sabe muy bien que no es lo mismo decir la vecina de arriba que arriba de la vecina. Bien, estamos llegando a la parte final, Morelia. Así es, pues agradecerles la visita nuevamente, están en esas hermosas tierras zamoranas. ¿Les ha parecido muy bien, verdad? Sí, muy linda. Un movimiento muy bonito, todo. No, háblalo por ahí. Bueno, estoy queriendo bañarme en el río, un río hermoso muy tradicional que es de acá, de Zamora, el bombus car, ¿verdad? Entonces quiero irme a bañar porque estoy queriendo quedarme con una zamorana. Así es. Así que a ti también creo que me falta bañar el pelo. Pero Frank, que no te escuche tu esposa, porque tú no puedes hablar así. Tú no puedes hablar así. Está en vivo. Este muchacho es el más mandarina del mundo. Sí, este muchacho es el más mandarina. ¿Sabes lo que pasó? Les voy a contar rapidito una anécdota. Cuando él, llegamos a Estados Unidos, la gira anterior, pues llegamos con nuestra platita, ¿no? Entonces llega su hijito y le dice, papi, quiero que por favor me compres un carro. ¿Me puedes ayudar con la tarjeta de crédito? Mi hijo, no puedo, dice, me robaron. Pero mi hijo, pero papi, ya más de un mes que te robaron y no le recuperas. Ay, mi hijito, dice, es que más me conviene que le tenga el ladrón antes que le tenga tu mamá. Gasta demasiado. Pero bueno, yo soy contento de ser mandarina. ¿Saben por qué soy contento? Porque a mí me pelan, me chupan y me dejan en petas. Así que, feliz de ser mandarina. Bueno, yo en cambio, como soy solterito, padre soltero, yo voy a enamorar a una Zamorana. Sí, a esta belleza que está acá, le voy a enamorar. Y con eso nos vamos a despedir con esta bonita canción, pero que la vamos a dedicar a esta chica hermosa. Y dice así. Morelia de mi vida. Amorita, amorita. Alegría de mi corazón. Cada vez que tú me miras, se me sube la presión. Quisiera ser un pajarito, con patitas de algodón, para posarme en tu pecho y robarte el corazón. Si un día piensas matarme, no necesitas puñal. Con solo dejar de amarme, el golpe sería mortal. Morelia de mi vida. De mi corazón me encantó, algún hechizo me has hecho, para yo quererte tanto. Algún hechizo me has hecho, para yo quererte tanto. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, por visitar Zamora Chinchipe. Y también un saludo a las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. También estamos transmitiendo por la página oficial de los hermanos Carrión, TVC Los Encuentros. También estamos transmitiendo desde Zamora Chinchipe. Un gusto tenerlos acá, señores de hermanos Carrión. Morelia, despídeme. Muchísimas gracias a todos quienes están viendo esas transmisiones. Y nuevamente agradecerles a ellos por su visita. Y nos vamos a despedir con una copita para nuestros televidentes. Claro, con todo gusto, vamos a despedirnos. Decirles, si ya con esta me despido, cantando a mis amorfinos. Y que me cuiden a las pollitas y también a los gallos finos. Y si la salsa no me ensalza y el becuco no me enriera, no pierdo las esperanzas de volver para esta tierra. ¡Viva Zamora! ¡Viva! Chau, chau.